Hola, ¿cómo están? Yo soy Meili, hoy es 20 de noviembre, así que decidí grabar el desfile para las personas que no son de Sayula o para las que son aquí pero no tuvieron la oportunidad de ir, así que espero que este video les guste y vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!